Buenos días, mi chica. ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Que papá Dios me la bendiga a cada una de ustedes y su familia. Chica, me levanté hoy temprano a sacar la basura. Ya son las 6 y 40. Pregunta, porque anoche se me olvidó sacar la basura. Solo era esa que llevo en la mano. Chica, miren, ya no es amanecer porque ya son casi las 7 de la mañana, pero está tempranito. Miren a Firulay, ahí donde va. Ahí donde se ve esa basura es que voy a dejarla. Ahí pasa el camión. Miren, ellos están como están solos en el parque. En el parque. Ellos están de su cuenta. Ellos están felices. Miren, yo vivo ahí mismo y hoy no sé qué raya porque yo duermo mucho, chica. Yo me levanto a las 8 siempre de la mañana. Entonces, ustedes saben que a veces tiene uno como esa energía. A veces uno se levanta como que no quiere estar ahí en cama. Miren. Ya ustedes ven, miren la mañanita como viene ahí. El cielo medio nubladito. Y por aquí vamos, chica. Ahí la casa. Chica, miren, fui al súper y compré pan. Compré papa. Es zanahoria. También compré ajo. El ajo está súper caro, chica. Ay, sí. Eso es habichuela negra y habichuela jira. O frijoles, como otras personas le llaman. Eso es azúcar crema. Compré cinco libras. Leche evaporada. Mayonesa. Compré maíz. Ese maicito dulce me gusta. Vainilla negra. Un potecito. Otra leche evaporada. Compré un pollo. Y compré una papita grande. Un refresco que nunca, nunca se queda. Y compré ese ponchecito para mí, chica. A mí me gusta. Chica, miren, ya fregué. Miren, esta llave. Esta es la greca. Esta llave está floja. Miren, hay que apretarla ahí. Entonces, como cuando se abre, pone el agua para acá. La posee ahí. Está bien que sea la greca. Quédale una limpiadita. Bueno, ya está limpio. Miren, por acá tengo pollo. Ya le eché los sazones. Tiene cebolla, ají. Tiene de este sazón. Tiene ajo con orégano. Y tiene un poquito de sopita. Caldo de pollo. Miren, por acá tengo el caldero. Para preparar este pollo con un poquito de arroz. Es lo que vamos a hacer de comida el día de hoy. Aquí se come cualquier cosa, chica. Aquí lo que no puede haber es hambre. Pero cualquier cosita sencilla. Y más que solo estamos mi madre y dos hijas mías y yo. Miren. Miren, así va el pollo. Yo no le eché salsa. Pasta de tomate. Le quemé un poquito de azúcar. Porque le voy a guardar un poquito de la carne al esposo. Ya que esta dieta está sobrepasado de peso, chica. Entonces, él me dijo que le guardara. Y no le eché mucha, mucha cosa para darle. De lo que no le voy a guardar es del arroz. Ya dijo que no quiere arroz. Chica, buena noche. Espero que estén bien. Que se hayan pasado sus días, su tarde muy bien. Chica, quiero empezar diciéndole. Dije, pensé, me voy a echar una platicadita con las chicas. Miren, al principio que yo creé el canal, el nombre fue Sonia Sánchez Bloch. Luego lo cambié, porque estaba como que no quería, cosas así. Entonces, lo cambié. Y habían personas que me iban a buscar y no me encontraban como Sonia Bloch, porque luego lo cambié a Sonia Bloch. Entonces, pensé y dije, o sea, las personas me decían, pero yo no te encuentro. Como Sonia Bloch, no te encuentro, no te encuentro. Y yo dije, es que déjame volver a poner Sonia Sánchez Bloch. Y lo cambié, lo cambié. No sé si eso me afecte. Chica, miren, si ustedes escuchan bulla, ruido ahí en cualquier lado. Yo estoy en mi casa, pero eso es bulla por todo lado. Eso es siempre bulla y bulla. Bueno, le decía que yo no sé si eso me causa algún, no sé, algún inconveniente al canal. Porque cambié el nombre. Y no sé, la que sepa si me causa algún problema. Porque últimamente yo he estado subiendo algunos videos y le pongo música de esas que aparecen en el editor In Show. Entonces, me dicen que tengo derecho de autor. Tengo como dos que dicen que tengo derecho de autor. Yo dije, bueno, cuidado si es por el nombre, por la música. Pero antes yo le ponía la misma música y no parecía así. Entonces dije yo, bueno. Ahí no sé, la que sepa, chica, me diga que me deje ahí un mensajito para ver. Porque también tengo que aprender algo más. Porque me propuse que este año, 2024, quiero llegar a la meta de las 4.000 horas y los 1.000 suscriptores. Y yo dije, oh, entonces no podía poner el celular así, como siempre era acá, creo que vertical así. Y yo, ay Dios mío, no pude. Voy a aprender para ser en vivo, para pasarme un momento agradable con ustedes. La que puedan unirse, porque yo sé que siempre en la noche. Y a veces no podemos, no podemos. Pero chica, quiero dejarle el videíto de hoy hasta aquí. Primero, darle la gracia a todas esas personas que se han estado suscribiendo. Aquí hace una calor, chica, mira. Mira, que se han estado suscribiendo al canal. Muchas gracias por dejarme un like, un bonito comentario. Gracias, el día de hoy yo no hice muchas cosas, porque me pasé la tarde haciendo cosas aquí en la casa. Entonces el teléfono estaba descargado. Y yo grabo, edito y todo en mi celular. Ya ustedes saben. Gracias, chica. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye, chica.